Ustedes las autoridades, no se muere, no se muere su vehículo, ya, ya, sube su vehículo, ya, ya, sube ahí, vamos a cerrarse la fuente, espérate, usted va cuando yo quiera ahí, no eres tú quien quiere ahora. Es un auto ofrece el vehículo, deає pie, ya, yo y yo que yo tengo problemas, suéltame con eso, nosotros también la yema que decades de gravid. Pero ahí es lo que pasa Nosotros estamos cumpliendo nada Mírame, tú eres quien te pone guapo Ahora soy yo No, pero no te pones bruto Ahora el mismo que se metió Ahora 24 Ahora 24, poniéndose las autoridades Cuidado de repente a la policía Oye, yo no te pongo Ya está ahí Oye, hasta ahí yo no te conocía Hasta ahí yo no te conocía Yo cojo todo Yo cojo todo, yo luego le voy a faltar a ustedes ¿Para qué no me faltan a mí? Es que tú estás fuera de un horario Nosotros estamos cumpliendo una orden Emitida por nuestro señor presidente Pero no le faltan a ustedes Ah, y entonces Tú viste como tú No le hemos faltado No le faltan a la palabra No le faltan a la suerte 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 Oye, oye, oye Silencio, policía Fáltame a mí, mi negocio Yo no sé Yo no Fáltame a mí ¿Eh? Yo salte dice peli Mira 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 Eso casi Eso es lo de este lado Sí Yo lo que estoy violando es T3 Y trabaja con el presidente Yo lo que soy más elegante que tú Yo soy más bajano de aquí Se hubiera acordado en tu casa ¿Viste? Se le llega cuando se provoca Yo no soy un idiota Yo soy profesional Y si estoy en la calle por algo ¿Por qué corro con ustedes? Yo te voy a soltar Yo no me lo puedo faltar a ustedes Ni ustedes a mí Pero vete, ven Vete, ven Vete, ven Vete, ven Vete, ven ¡Ya! 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 Te lo voy a mandar por Instagram Desde hoy en adelante Ustedes se dieron cuenta que yo soy más tigre ¡Ya! 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 No, no Si tú quieres, pongo la vuelta a tu ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!